¿Cuánto cuesta estudiar en Australia? Es la primera pregunta que todos nos hacemos cuando decidimos que queremos ir a estudiar a este país. Pues bien, en este vídeo os hemos preparado un presupuesto aproximado de lo que cuesta estudiar en Australia. Primero de todo, ¿qué quieres estudiar? Dependiendo del tipo de curso, su duración, la ciudad, la calidad de la escuela y las horas de clase, el coste del curso variará. Los cursos de inglés tienen un coste medio aproximado de 300 dólares australianos por semana. Si haces un curso de inglés general de 6 meses, los precios variarán entre 3.000 dólares y 5.000 dólares australianos aproximadamente. Si quieres estudiar un curso de formación profesional, puedes encontrar cursos desde 3.000 dólares australianos hasta 22.000 más o menos. Todo dependerá del curso que quieras hacer y de la escuela. Estudiar en la universidad siempre será más costoso. Puedes estudiar carreras universitarias desde 15.000 dólares hasta 33.000 dólares australianos aproximados por solo un año o una maestría desde 18.000 hasta 37.000 dólares australianos por un año. El visado de estudiante tiene un coste de 650 dólares australianos independientemente del tiempo que vayas a estudiar. Si vienes con tu pareja, deberás sumarle 485 dólares australianos por su visado. También necesitarás un seguro médico de estudiante obligatorio regulado por el gobierno australiano. El seguro debe cubrirte desde el día que llegas a Australia hasta el día que te marchas, por lo que puede variar. Si vas a estudiar 6 meses, el seguro médico te costará aproximadamente unos 420 dólares australianos. Además, debes tener en cuenta que puede que te pidan solvencia económica para demostrar fondos durante tu estancia en Australia de unos 1.754 dólares. Otra cosa que debes tener en cuenta es el coste del vuelo. Dependiendo del aeropuerto de donde salgas, las fechas y la aerolínea, los precios pueden subir o bajar. Puedes encontrar vuelos desde 1.200 dólares australianos más o menos. La tarifa telefónica te puede costar unos 30 dólares australianos al mes. El alojamiento dependerá de la ciudad en la que vivas y de la zona. Puedes encontrar habitaciones desde 180 dólares hasta 300 dólares a la semana. La compra en los supermercados depende de los gustos de cada uno, pero puedes gastar una media de 350 dólares australianos al mes. Por otro lado, recuerda que los servicios de YouTube Project son totalmente gratuitos, por lo que no tendrás que pagar nada extra y nosotros te ayudaremos con todo el proceso. En resumen, estudiar en Australia por 6 meses te puede costar aproximadamente unos 8.000 dólares australianos contando los gastos iniciales y los primeros meses viviendo en Australia. Así que te aconsejamos que traigas ahorros suficientes. Y no te preocupes porque estudiando puedes trabajar y los salarios en Australia son altos, por lo que podrás recuperar rápidamente la inversión inicial. Si quieres una cotización personalizada y más exacta, contáctanos y te daremos toda la información necesaria. Y ya sabes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos.